Acompáñame en este día visitando las ruinas arqueológicas de Ampurias. Bien, pues comenzamos nuestro día dirigiéndonos hacia el instituto, donde nos esperaba un autocar que nos llevaría hacia nuestro destino, y después de una larga hora y media de viaje, llegamos a Ampurias. Hacemos una parada para almorzar e ir al baño, y ahora sí comenzamos nuestra ruta a través de las ruinas. Primero nos mostraron el foro romano, que no pude grabar, seguido de todas estas antiguas casas e infraestructuras. Después nos condujeron hasta la joya de la corona, esta antigua estatua del dios Asclepio, y pudimos ver algunas de las cerámicas y utensilios utilizados en época romana y griega. Ya para acabar nos enseñaron lo que era el mercado y la antigua calle de comercios, y con esta preciosa vista al mar pusimos rumbo hacia un pequeño pueblo llamado San Martín de Ampurias. Una vez allí aprovechamos para comer, y nos pusimos a explorar la zona, descubriendo pintorescas callejuelas como esta, y mi sensacional y hermoso, Careto. Apreciamos los vestigios de una antigua muralla medieval, y de otros edificios del año de Matusalén, y ya con esto damos por concluido el viaje, y toca ponerse nostálgico mirando a través de la ventanilla. ¡Suscríbete al canal!